Aunque me olvides no me importa, corazón Si el destino no ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Seré pobre pero sincero, corazón Y no pasó como el tuyo, corazón Seré pobre pero sincero, corazón Y no pasó como el tuyo, corazón Seré pobre pero sincero, corazón Y no pasó como el tuyo, corazón Seré pobre pero sincero ¿Qué tal? Basta corazón, no llores Particularmente me agrada y sé que a ustedes también Recordar a los que son pues los grandes de la música boliviana Los que han marcado la historia Los que han hecho esa senda, el camino Para que los que vamos por detrás y seguimos esas huellas Tengamos un rumbo de mucha experiencia Con mucha experiencia, con mucha sabiduría Que ellos han sabido marcar, nos agrada escucharlos Y bueno pues en el transcurso del programa Vamos a escuchar algunos temas más De muchos grupos que han marcado historia En nuestra patria Bolivia Estamos escarbando por ahí Vamos a buscar también algún callaguay Y si usted quiere escuchar y ver algo Quiere dedicar algo a alguien Escríbanos en la transmisión del Facebook O también en la transmisión del YouTube Siga La Señal de Mi Tierra TV Internacional Comparta con sus amigos Y tal vez por ahí están viendo por primera vez Entonces pues avise a todas las personas Que se me conocen Que acá tenemos un programa Que se encarga de difundir nuestra música 100% boliviana ¿Algún momento nos pedían que podamos Escuchar tal vez parte del folclor De nuestros hermanos países En algún momento, sí, lo vamos a hacer Porque queremos hacer también Algún especial de todos ellos Porque sí, lo que nos importa a nosotros Es valorar el folclor netamente de cada región Y por supuesto hoy nosotros siempre Nos encontramos defendiendo nuestro folclor Que es 100% boliviano A continuación, ¿qué vamos a escuchar? A ver si me... Ay, ay, bronces Qué lindo este grupo Con la particularidad, obviamente De que lleven su nombre La característica musical principal Como son los bronces Trompetas, trombones Vamos a escuchar por ahí Y esta conjunción Esta fusión Con los instrumentos nativos Autóctonos, charanguito Y vamos a escuchar Lo agradable En un ritmo Que es El Calla Guaya Parte de las 18 especialidades De nuestro Carnaval de Ororo Acá en Dimitira TV Internacional Un, dos, tres A mi pieza querida Bolivia Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Ey! Cigres en mi pieza que bailamos de corazón Al sismo de los callawayas hoy bailamos con devoción Son los colores de mi pieza que se visten con amor Es el rojo amarillo y verde que llevo en mi corazón ¡Eso! 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 Cigres en mi pieza que bailamos de corazón Al sismo de los callawayas hoy bailamos con devoción Son los colores de mi pieza que se visten con amor Es el rojo amarillo y verde que llevo en mi corazón Cigres en mi pieza que bailamos de corazón Al sismo de los callawayas hoy bailamos con devoción Son los colores de mi pieza que se visten con amor Es el rojo amarillo y verde que llevo en mi corazón Mi bolivia más querida es mi pieza así Mi bolivia más querida es mi pieza así Así es mi pieza Mi bolivia más querida es mi pieza así 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 Toda esa parte étnica, telúrica, andina Que puede ser traducida también mediante el uso de las plantas medicinales Ustedes saben que los callawayas en esa época Y bueno hasta ahora son esos sabios que nos facilitaban La medicina tradicional en plantas medicinales Y por supuesto en la chuspita llevaban pues parte de las plantas medicinales Todos esos, a ver, esos menjunjes si vale el término de poder sanar E iban de pueblo a pueblo, de comarca en comarca Tal vez hasta en provincia Y a veces tenían que ir a pie Y es por eso que llevan el paraguas Porque haga frío o haga calor El paraguas siempre ayuda Así que ahí tenemos cada una de las danzas Encierra una vasta historia que es necesaria saberla Y es necesaria poderla comunicar con todos ustedes Así son las danzas de nuestra tierra Nos vamos a ver por ahí Si tenemos los mensajes que ya podemos tenerlos en pantalla Para que ustedes queridos amigos de mi tierra Sepan desde donde nos comunicamos Me voy a venir por este lado Y justamente Rudy Álvaro Flores Carreón Dice querido Rudy un saludo grande para ti Y dice saludos Vanita, felicidades por la conducción Tan amena, clara, natural y agradable Gracias Rudy, un cariño para ti hasta Europa Nena Florero dice buenas tardes Mi programa preferido Y esperando de mi tierra internacional Gracias por esas bellas canciones Y me pueden complacer un tema de Chilajatún Sol de los Andes Gracias y cuídense mucho Cuídense mucho también todos ustedes Y lo vamos a ir buscando ya Chilajatún María Mamani Soto dice Muy buenas noches Muy buenas noches Allí están en noches Un saludo especial para Tibania Muy hermoso el programa Con nuestra música nacional Lindos recuerdos para los que estamos muy lejos ¿Verdad? Sigan adelante Con mucho éxito Saludos desde España Orgullosa de ser orureña Obviamente nos sentimos orgullosos De ser orureños De ser bolivianos, paseños Y bueno pues de todas las partes Y todos los confines de nuestra patria Bolivia Y Dania Pérez dice Saludos cordiales Desde Puno, Perú Hasta Puno Un abrazo grande Saludos desde Cochabamba Bendy ¿Sí? ¿Está bien? A Bendy Un saludo Alejandro Ancasi Por ahí está Dice Buenas tardes A Bendy La Fualva Un poquito difícil ¿Sí? Villana Exacto Algo así está Alejandro Ancasi Dice más abajo Buenas tardes Saludos desde La Paz Me puede complacer con el tema Desde niño Bailo morenada ¿Quién lo canta esto? Raimi Bolivia Lo vamos a ir a buscar Azul y amarillo Son los colores de amor Seguramente estoy Segura estoy Que tú quieres escucharlo Vamos a ir buscando esos temas Que nos piden ustedes Para que nosotros podamos Podamos estar Desde acá de Mi Tierra TV Internacional Compartiendo la mejor música Por supuesto 100% boliviana Hemos leído parte De los mensajes Y de los puntos Y de los lugares Que cada uno se comunica Mediante de Mi Tierra TV Internacional Ya tenemos en puerta Algunos de los temas Me van a hacer Me van a decir ¿Sí? Chilacatún Sol de los Andes Sol de los Andes Vamos a escuchar Al grupo Chilacatún Acá en Mi Tierra TV Internacional Deje mi tierra Y mi mundo En la montaña La pachamama Sin sueños Me quedan La flor silvestre Al viento No sonríe Los viejos sauces No juegan Con el agua Entre el polvo Del canil Buscando Allí dejé Mis raíces De la tierra Mientras el tiempo Pasa y va secando Con la garganta Del tiempo Sofre el viento Son de los Andes Vuelvo a mi tierra Morena Labrar sus sueños Junto a su mañana Vuelvo a mi tierra Morena Labrar sus sueños Junto a su mañana Plus Junto a su mañana Entre el polvo del camino fui buscando Allí dejé mis raíces en la tierra Mientras el tiempo pasa y va secando Con la garganta del tiempo sopliendo Soy de los andas Vuelvo a mi tierra morena a labrar sus sueños junto a su mañana Soy de los andas Vuelvo a mi tierra más 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 Azul y amarillo Vuelvo a mi tierra más 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 Ya conocemos también la cueca orureña, la más clásica y la que siempre nos ha gustado bailar, es la cueca, por supuesto, chuquizaqueña con varios autores, entre ellos uno que ha sido representativo y es representativo como es don Simeon Roncal, la cueca chapaca, esa picardía que nos enseñan mediante los brincos y demás y los saltos, que es un poquito más alegre la cueca chapaca y la cueca que se viene por esta parte del occidente, tanto Potosí, La Paz, Oruro, que es más sobria, de falditas más largas, con botitas un poquito más elevadas también y tenemos acá en Bolivia infinidad de cuecas. Pero antes de despedirnos, nosotros queremos agradecer a cada uno de ustedes porque se une a la señal de Mi Tierra TV Internacional, somos un equipo grande que está en diferentes ámbitos y por supuesto agradecemos hoy a Antonio Quinteros que ha estado en la parte de producción, a Pablo Flores también, a toda la gente que se despliega en De Mi Tierra TV Internacional y hacemos ese trabajo conjunto para poder llegar hasta sus hogares, no solamente de Bolivia, sino en el mundo. Saludamos a las personas que nos han escrito de Barcelona, de La Paz, de Cochabamba, de Puno, de Buenos Aires y a toda la gente que se va y que se ha ido uniendo a la señal de Mi Tierra TV Internacional. El martes vamos a estar con Artistas de Mi Tierra junto a Ricardo Rojas y miércoles, jueves y viernes de 5 a 6 de la tarde tenemos acá De Mi Tierra TV Internacional. Nos vamos a ir con un tema que, a ver si me dicen, Amaro, ya les voy a decir cual cuequita, en la puerta de un jardín, ¿sí? ¿Les gusta? Para que nos despidamos esta tarde que la queremos siempre con propuestas musicales, en las puertas de un jardín, Amaro, no sin antes decirle a usted, querido amigo de Mi Tierra, que usted, nosotros, todos juntos, somos de Mi Tierra. ¡Nos vamos con Amaro! En la puerta de un jardín, triste me puse a llorar, como si las flores fueran, remedio para olvidar. Como si las flores fueran, remedio para olvidar. En la puerta de un jardín, triste me puse a llorar, como si las flores fueran, remedio para olvidar. Como si las flores fueran, remedio para olvidar. Fuiste mi primer amor, tú me enseñaste a creer, no me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender. No me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender. No me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender. En la puerta de un jardín, triste me puse a llorar, como si las flores fueran, como si las flores fueran. Como si las flores fueran, remedio para olvidar. En la puerta de un jardín, triste me puse a llorar, como si las flores fueran, remedio para olvidar. Como si las flores fueran, remedio para olvidar. Fuiste mi primer amor, fuiste mi primer amor, tú me enseñaste a creer, no me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender. No me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender. No me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender. Todo ocurre cuando se junta el sentimiento. La belleza, el arte, el talento, el sabor muy particular, nuestra gente y se hace una sola expresión. No me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender. Gracias.